Y acá de nuevo estamos en el cementerio de la Santa Cruz en Salta, como cada vez que venimos a dar conferencias, y este cementerio que tiene dos hectáreas, bueno, tiene muchos monumentos magníficos, los más antiguos neogóticos, neorenacimiento, y como el neogótico es el mausoleo donde estuvo el general Güemes, hasta 1918, que ahora está en la catedral, que está tras nuestro neogótico. El cementerio de la Santa Cruz, bueno, como en la época napoleónica en Europa, acá con 50 años de cierto atraso, el gobernador Tomás Arias prohibió a mediados del siglo XIX el entierro dentro de las iglesias, y ahí se inaugura este cementerio público al mejor estilo napoleónico, como sucedió en Europa a fin del siglo XVIII y principio del siglo XIX. Bueno, son dos hectáreas, como dijimos, está acá en el barrio del Portezuelo, muy cerca del pie del Cerro San Bernardo, y vamos a ver que además del estilo neogótico en estas dos hectáreas, vamos a encontrar también de estilo neorenacentista, vamos a ver también un patrimonio de placas muy interesante que vamos a ir viendo, de manera tal que vale la pena venir a este cementerio antiguo, acá en Salta, donde también vamos a encontrar tumbas de políticos del siglo XX, como por ejemplo, por aquí cerca, no me acuerdo bien dónde, pero a ver si exploramos, está la de la familia Romero, del padre del gobernador Romero, que también fue gobernador, el padre de Juan Carlos Romero, que está por acá, no me acuerdo bien, porque he venido muchas veces a este cementerio, igual que el de Catamarca, cementerios magníficos, acá está el monumento a Roberto Romero, y en frente del mausoleo, donde vamos a encontrar también un patrimonio de placas conmemorativas muy interesante de ver. Bueno, vamos a recorrerlo brevemente, y luego nos preparamos para las conferencias que vamos a dar aquí en Salta, invitados por distintas comunidades educativas, la más importante para nosotros es la del Colegio Belgrano. También vamos a estar en el Colegio San Alfonso, y estas comunidades religiosas también tienen acá sus mausoleos, vamos a ver si los encontramos. Las galerías porticadas son de un estilo neogótico, como era usual a fin del siglo XIX. El patrimonio neogótico es muy común aquí en Salta Capital. Las familias más antiguas acá en la avenida principal, la familia Cerda, la que donó el Colegio de los Salesianos, y las más antiguas neogóticas, como hemos dicho. Interesante el mausoleo de la familia Sarabia-Cornejo, que parece una vivienda, una vivienda neocolonial, y Patrón Costas, que es la que más placas tiene en el cementerio. Un patrimonio impresionante de Robustiano Patrón Costas, de plaquetas conmemorativas. El patrimonio de placas conmemorativas en Salta también es muy importante. Por ejemplo, acá en la bóveda de la familia Cornejo, vemos una placa de Papi, y que trabajó mucho en el norte. Vamos a encontrar elementos clásicos y también vagamente art deco. Igual que en el cementerio de La Plata, están las placas con esta pátina dorada, que es muy frecuente en muchos cementerios del interior, como Salta, La Plata, Catamarca. Aquí en el sepulcro de la familia Robaletti, esta original placa en homenaje a Ernestina de Soto, de un escultor de la ciudad de Buenos Aires, donde tenía su estudio en el barrio de Caballito, en Centenera 172. Pequi, escultor. Originales estas placas hechas en la década del 30, aparecen como relieves en mármol, muy sintéticas. Muy original placa sin mil bronce, es una fotocopia láser de una placa de bronce montada. El ingenio popular parece sin límite. Este estilo de nichos con un entrante donde se colocan elementos de ofreta, tan común en Bolivia, también está acá en Salta. Hay un estilo de placas más económicas hechas en mayólica, que también proliferan aquí en Salta. Y este es el santuario de Pedrito Sangüezo, también todavía muy venerado, a tal punto que van vaciándolo cada tanto de cuadernos y juguetes y se vuelve a llenar, con todas las ofrendas y agradecimientos por los favores recibidos. Ya lo hemos visto varias veces vaciar y vuelto a completar y atiborrar de ofrendas de exvotos de distintas índoles. Pedrito Sangüezo, que murió martirizado por un familiar, según la leyenda. Oh, la realidad. Y aquí vemos el poderoso panteón del Centro Argentino Sociedad Mutual, de un estilo potente neocolonial, propio de la década del 40. Este es de 1939, pleno auge del nacionalismo y en arquitectura, de este neocolonial tardío monumentalista. Bueno, propio de la misma época que se reconstruyó el Cabildo de Buenos Aires, la Casa de Tucumán y tantos edificios de estilo hispánico. Si nos metemos a explorar, bueno, como en todo cementerio se descubren cosas fascinantes. Por ejemplo, acá hay una pequeña iglesia, una iglesia en miniatura, o un gran panteón de la familia Museli, ¿no? Parece que fuera una iglesia con su campanario Art Deco. Interesante como el ingenio popular inventó este estilo de cantero decorado con ladrillos puestos en forma diagonal. Muy sencillo, muy económico y original. El estilo egipcio también es un universal. Lo hemos visto en Nápoles y lo vemos acá en Salta. Y también vamos a ver estilo egipcio con el remate piramidal. Interesante este sepulcro estilo floreal italiano, ¿no? Como hemos visto en Milán también, este estilo ampuloso del Art Deco en Italia, de la familia Bardi. Y aquí es la zona de los monumentos más antiguos. También observamos muchas esculturas que en lugar de ser hechas en mármol, como podemos ver en la recoleta, acá están hechas en cemento. Pero que tienen un cierto vuelo, ¿no? Como esta que parece pre-rafalista. Hay un estilo de revestimiento con vidrio molido, mezclado con otros materiales que es muy común en Salta, Catamarca, ¿no? Este es de la empresa constructora de Bóvedas, Edmundo Crivellini. Bóvedas, Edmundo Crivellini.